Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza Y es que todo se lo debo a Él Si en mi vivir, Él no fuera el vento, yo no podría vivir Y si de mi corazón, no fuera en el centro, habría un vacío de mí Y es que todo se lo debo a Él Yo todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia y todas mis canciones Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza Y es que todo se lo debo a Él Y es que todo se lo debo a Él Y es que todo se lo debo a Él 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 Mi casa y mi familia y todas mis canciones Y es que todo se lo debo a Él Y es que todo se lo debo a Él Amén